Soy soldado de Padre Merido Soy soldado de su propio espíritu Soy soldado de voz propena Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, soldado de Cristo Muy armado y protegido Dando mis palabras, pero no olvido Fue su palabra, llevo con más Soy soldado de Padre Merido Soy soldado de su propio espíritu Soy soldado de voz propena Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, lucho en ciudades Contra mi niebla y con estares Soy soldado de testimonio Pollos, serpientes y a todas maneras Soy soldado de Padre Merido Soy soldado de su propio espíritu Soy soldado de su propio espíritu Soy soldado de su propio espíritu Soy soldado de guerra ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!